Hola, mi nombre es Agustín. Tengo 36 años de edad y desde que era un niño siempre fui inquieto y me gustaba hacer muchas preguntas. Siempre me gustaba observar los detalles y disfrutaba de platicar con personas de todas las edades. Mi nombre es Wenceslao Carvajal León. ¿Cómo aprendió usted a tocar? Pues esto lo aprendí en el 80, cuando empezaba lo bueno, bueno, de la guerra. Entonces aprendí esto. Aquí ya voy a tener 38 años de poder esto. Bueno, la verdad de todo, de como esto, en mi familia todos son músicos. Entonces quizás esto ya es herencia ya, porque esto lo aprendí sin que nadie me enseñara. Compré la primera y ahí empecé a manobrearla. A medida fui creciendo, encontré un gusto especial por la fotografía y la producción audiovisual. Tengo que aceptarlo, que al principio fue por un gusto adquirido solo por el placer de observar por medio de un lente. Pero con el tiempo, esto fue cambiando. Nunca me imaginé que con una cámara en mano comenzaría a comprender muchas realidades que se viven en mi país. Temas históricos como el conflicto armado me iban a trazar un camino. Un camino de involucrarme a contar mi perspectiva de la vida en mi país, El Salvador. A lo largo de la historia, El Salvador cuenta con muchos sucesos importantes que me han tocado documentar, como la canonización de Monseñor Romero. Y también, poco a poco, los procesos electorales que nos llevan a vivir este punto de la historia con el actual presidente. Para mí es bien importante y un compromiso muy grande poder contar esta parte de la historia que a partir de hoy me toca contar. Todo esto desde un punto de vista honesto y tratando de crear un espacio de reflexión donde solo pretendo compartir mi pasión con ustedes en esta parte de la historia que me tocó vivir. Por el momento solo me resta darte gracias por ser parte de este espacio que para mí es un sueño que comenzó hace muchos años atrás y el día de hoy se ha hecho realidad.